Nada, nada, nada Acaban de meter gol Amigos míos, bienvenidos al Estadio Azteca Así es amigos El día de hoy Primer clásico nacional De dos que se vienen ¿Por qué digo esto? El día de hoy estamos en el Estadio Azteca El Rebaño Sagrado se enfrenta Ante el América en Copa Este sábado próximo Chivas se enfrenta contra el América en Liga ¿Lo escucharon bien? Dos clásicos en una semana Una semana bastante intensa Bastante emocionante Una semana llena de adrenalina Llena de fútbol Qué hermoso es poder ver al equipo de mis amores Qué mejor que enfrentarnos a nuestro archirrival Dos veces en una semana Estamos llegando a la Azteca Muchachos Pónganse cómodos Porque esta semana va a estar interesante Y sobre todo este video Sé que les va a encantar Muchachos Acompáñenme a descubrir la Sweet Corona Que ustedes ya la conocen ¿Verdad? Vean nada más Esta chulada Muchachos Estamos llegando A la Estadio Azteca Llegamos bastante temprano Pero quiero que vean nada más la vista que vamos a tener el día de hoy Seguramente ustedes ya la conocen Pero así vamos a ver el clásico nacional Y ahora sí muchachos Ahí viene saliendo el rebaño sagrado Empezando a alentar la porra más hermosa Del universo Que Borussia Dortmund Y que nada El Guadalajara Carajo Chachos El partido está a punto de comenzar Y la neta La neta El estadio está muy vacío Yo alcanzo a percibir Más gente Del rebaño Sagrado Inclusive aquí en la Sweet Corona Creo que somos más los Chivas Que los Águilas Obviamente Les falta gente Es miércoles Es horario laboral Claramente no se va a llenar En unos momentos vamos a ver Quien tiene mejor porra Si las Águilas O el rebaño sagrado Es momento De que los jugadores Salgan al campo Titulares del rebaño sagrado Titulares del América ¿Quién ganará? Descubramoslo En unos instantes Y bueno muchachos El partido comienza ¡Venga rebaño! Ustedes ya lo saben Si hay goles Aquí Se los dejo Ok De este lado tenemos la porra Del América Se ve más colorida claramente Porque los dejan meter bandera Sin embargo De este lado tenemos La porra del rebaño sagrado Que a mi parecer Hay más gente Obviamente sin banderas Porque no los dejan meter Nada de eso Ustedes en este momento En los comentarios Pónganme Si hay más audición Del América O hay más audición Del rebaño sagrado Voy a estar leyendo a todos ¡Buena guacho! ¡Buena! ¡Venga chingada madre! Tiene que despertar el rebaño ¡Nos van a apedrar el rancho! ¡Tiene que despertar el rebaño ya! ¡Párame a ese perro! ¡Párame a ese perro! ¡Paponchito! ¡Eso carajo! ¡Muy bien! Ahora ya metan el gol por favor ¡Por el amor de Dios! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver chivas Si no despiertas En los próximos minutos Te van a meter un gol No traes nada No estamos atacando No pasamos el balón Solamente estamos echados atrás Esto no puede seguir así No podemos seguir así No podemos seguir así ¡Está pasando chivas! ¡Ya despierten! ¡Ya! 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 ¡Tira lo que sea! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Mínimo ya llegamos Mínimo ya llegamos Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vámonos, vámonos! Tiene justicia, estoy aclaro. Tiene justicia... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Ábre la! Bien, bien, bien. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Párate, maldito perro! Ah bueno, la América se está tirando en el área, todas las que tiene. ¿Era penal o no era penal? No, no, no Ya lo digo que no era penal, no era penal Bueno muchachos, termina el primer tiempo de este partido Muchachos, ustedes saben que yo siempre los consiento Con unas tomas deliciosas Vamos rumbo a cancha Estamos en el pasillo donde normalmente Es la conferencia de prensa del Club América cuando acaba Esto normalmente es lo que hace un jugador Cuando sale al terreno de juego Viene caminando Y de repente el coloso de Santa Úrsula En su máxima expresión Vean nada más como se ve el Azteca Desde aquí abajo Viene caminando y de repente Estadio Azteca Iluminado por el Rebaño Sagrado De este lado tenemos Amigudiño, ahí calentando Saludando al Piojo Herrera Ahí está Los aficionados del Rebaño Sagrado, ¿quién gana hoy? Las Chivas Esto es fácil, esto es sencillo Y bueno muchachos El segundo tiempo está a punto de comenzar Vámonos al palco Para seguir sufriendo Para seguir gozando Hemos regresado para el segundo tiempo Al parecer se fue la luz Se fue la luz El estadio se ve Más oscuro de lo normal No sabemos que haya pasado Páralo por el amor de Dios Párale por el amor de Dios Madre mía Madre mía caraco Chivas no ha despertado No ha salido al campo Si Chivas gana Esto es un milagro De verdad, me duele decirlo Ahora hay que ser objetivos No tenemos equipo No tenemos nada Absolutamente nada No es que América traiga un equipazo Pero mínimo América está llegando Está tirando Está proponiendo Chivas no está haciendo nada Ojalá, ojalá que se despierten Si no esto va a terminar muy mal Nada, nada, nada Acaban de meter gol Qué detalle Qué detalle Qué detalle de mi café Todo va a estar bien No puede ser posible No puede ser posible No puede ser posible Ya despierta, Cardoso Ya despierta, caraco Vamos, vamos, vamos Ahí la tienes ya Ya tira Qué triste es ver a mi rebaño así No seas mamón La que te acabas de comer Vamos perdiendo Pero esa gente Se merece todo, carajo La mejor afición Del maldito universo Se acabó Se acabó Se acabó América nos gana 2-0 Tenemos revancha Tenemos revancha El siguiente sábado En el estadio de las chivas Cardoso Estos juegos Se viven al máximo, carajo Se meten titulares, carajo Alguien le avisele A Cardoso Que está dirigiendo Al equipo más grande De México, chinga No puedes hacer eso No te puedes echar para atrás No puedes aventar El camión para atrás No puedes Es un clásico nacional Es en Copa Y haces esto Hacen los cambios En el segundo tiempo Estamos perdidos, carajo Estamos perdidos Es imposible esto Afortunadamente Hay un clásico el sábado Donde se tiene que ganar Sí o sí Si no se gana Cardoso Se tiene que ir Claramente Claramente Se tiene que ir Cardoso El partido termina, muchachos Gana la América 2-0 Saben, no saben Lo difícil que es perder Contra el América Esa impotencia De que Chivas Pudo haber hecho más Yo se los he dicho mil veces Así es el fútbol Nos toca perder Aficionados del América Les mando un fuerte abrazo Disfrútenlo Bien ganado Creo que el América Propuso más que Chivas Sin duda Hay que ser objetivo Hay que ser objetivo El sábado tenemos una revancha El sábado Chivas lo tiene que ganar Chivas hermanos Les mando un fuerte abrazo Espero que les haya gustado este video Yo lo disfruté Porque es fútbol Porque es mi equipo Desafortunadamente Las cosas no salieron como yo quería Nos vemos el sábado En eso lo voy a dejar Y que nos vemos el sábado Y que tenemos que ganar Y que tenemos que dejar el alma Desde el segundo uno No olvides suscribirse al canal Seguirme en todas las redes sociales Chivas hermanos Voy a regalar boletos para el sábado Así que estén atentos a Instagram Y yo me voy No sin antes recordarles Que esta vida con una sonrisa Es muchísimo más sabrosa Ganas o pierdas Mira Te amo Chivas Hasta la próxima Como ustedes saben Arriba las Chivas Vean como me puse Cuando cayó el gol de Chivas Enojado Enojado El muchacho Bravo Bravo ¡Gracias!